20 horas y en el Teatro Municipal de Maipú se dio inicio a Ópera Joven, un show que vecinos de la comuna pudieron disfrutar de forma gratuita. En la cita, la cantante Sara Vera, acompañada de la orquesta de cámara casualmente clásico, abrió los fuegos con su propuesta musical de lírica fusión. Me sentí súper cómoda, creo que fue súper lindo, al principio con la música clásica y luego con el rock sinfónico, que es lo de nosotros. Nuestro estilo creo que salió todo bien, el público fue excelente. El broche de oro estuvo a cargo de los jóvenes talentos de Maipú, quienes con un repertorio clásico y popular se llevaron los aplausos del público presente. Entretenido para nosotros, importante también porque somos parte de las actividades de la comuna, que conmemora todos los años el 5 de abril. Un agrado participar en este concierto, además junto con los demás talentos de Maipú y bueno, además también con el otro grupo que se va a presentar, juntar un agrado y una felicidad de estar presente acá. Sergio Jarlas y Fabiola Harper aprovecharon la instancia y adelantaron premios y proyectos que se avecinan en sus exitosas carreras. Van a elegir Hija Ilustre de Cauquena. Yo nací allá en mi tierra natal y feliz, feliz, muy feliz. El 9 de mayo tendré que estar por allá recibiendo esa condecoración. Voy a cantar ahora en el Teatro Municipal de las Condes, Cosi Fantute, también estoy cantando en la ópera del Teatro Municipal de Santiago, en la ópera internacional, el Bembolio en Romeo y Julieta, y con Sony, con hartos proyectos, con mi tercer disco de canciones inéditas, estoy muy contento por eso. El espectáculo finalizó cerca de las 22 horas con el reconocimiento del público al talento de estos jóvenes artistas.